¡Esto es una dinastía, didastía! ¿De dónde salió este tío? Pero están jodidos, están perdidos No me han visto llegar, pero han visto cómo me he ido Todos son mentiras, todos son mentiras de la vida Yo creo que las cosas que digo las llevo al río A veces creo que mi vida está muy viva Por eso la perspectiva es mirarla desde que me tío Yo no soy el rey, mira De casa te has bebida, pero todo lo que tocas dos tiras Para mí yo ando muerto en vida Convierto en oro lo que toco con saliva Eso es así, ya lo vieron Toque se convirtió en oro y lo vendieron No hables del río que yo tiré una botella al mar Y no entendieron mi letra, se la bebieron Se la bebieron, me encanta tener la vida pirata Y al final del día pues resaca A veces en las discotecas me meto petacas Y otras veces no sé, no me representan nada Yo no puedo tener en las discotecas Pero conforme me escuchan saben que se me respeta Yo que lanzo las palabras como balas de escopeta Estoy poniendo a bailar a esa puta muñeca Eso no es así, mi panita Tranquilo que ahorita yo te mato, hermano No le de que pones a bailar la muñeca Que yo le enseño la muñeca Soy como Jesús enseñándosela a Pablo Y con este sur, lo segundo no te lo he escuchado Está mi perra al lado y la verdad que me ha rayado Yo creo que los noqueo y otras veces son muy feos Hijo de puta, soy la hija que os deshacaba No te deshacaba, yo estoy tocada pero en un tiro Son mis bienes malos, ya te he sacado todo lo que yo digo Ya lo sabes, primo Yo, te estoy ladrando, voy a pasarla al retiro Pero tranquilo que las cosas quedan rotas Cuando ladra me provoca El primer persona que tiene una mascota Que tienen otras mascotas Otra mascota Y luego tu madre es la primera Que no se enteró porque la mente es rota A veces creo que el gente te recreo Y otras veces ya te veo Acepta la puta de rota No se acepta la puta de rota El buen queso no está bien hecho pa' las ratas Estoy poniendo la borronca que no es rota Tengo el seto y no estoy creopatra ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias por ver el video!